Palabras, gatillo, hoponopono Hielo azul, hielo azul, hielo azul, lo siento, perdóname, te amo, gracias Verde esmeralda, verde esmeralda, verde esmeralda, lo siento, perdóname, te amo, gracias Manzanilla de vida, lo siento, perdóname, te amo, gracias Lo siento, perdóname, te amo, gracias Crecer y multiplicar, crecer y multiplicar, crecer y multiplicar, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cofre de dinero, cofre de dinero, cofre de dinero, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío, lo siento, perdóname, te amo, gracias. La paz del yo, la paz del yo, la paz del yo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, punto cero, punto cero, punto cero, lo siento, perdóname, te amo, gracias, dicho está, hecho está, así es, infinitas gracias, gracias, gracias. Gracias.